qué rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estuve mirando en tiktok diferentes vídeos donde estaban mencionando que un supuesto tatuaje se había hecho en su brazo liliangriego estuve analizando la imagen y efectivamente no es liliangriego o lo dudo completamente ya que obviamente hay muchísimas cosas que dice honor a quien honor se merece entre otras cosas esto llama bastante la atención porque si yo creo que ella se hizo un tatuaje de carlos no sé la verdad lo que sí podría hacer es que yo creo que se lo haría en una parte donde no se mirara en la espalda en el estómago no sé en otra parte pero no creo que en el brazo así pues súper grande porque se hizo completamente la cara a continuación les voy a mostrar el tatuaje y ustedes como fanáticos me comentan si creen que liliangriego se hizo ese tipo de tatuaje abone ol Gracias. Y bueno amigos como pudimos ver ahí en las imágenes pues no se ve claramente que sea Lilian Griego la verdad solamente se mira un brazo y un brazo pues cualquiera se lo podría tatuar aunque lo dudo mucho que Lilian Griego se vaya a tatuar su brazo así de esa manera ya que obviamente ella amaba a Carlos Parra pero lo dudo mucho que se haya hecho un tatuaje pues en el brazo. Pero comentenme ustedes que creen si sea ella o no ya que en TikTok están asegurando eso yo simplemente les comparto el contenido ya que muchas veces miro videos ahí y no se los comparto y suele resultar que es verdad que esto y que lo otro entonces ya no se en este caso quiero que ustedes me comenten que es lo que opinan a todo esto también de nuestro contenido ya saben si les gusto este video déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós.